Bienvenidos señores, arrancamos nomás con Santi, que dice Nivel 1, 2 o 3 Nivel 1, ciencia Nivel 1, ciencia Vamos a ver que tenemos para hoy Rompecabezas en pantalla, tenés 10 segundos para adivinarlo Allí aparecerá, por 10 mil pesos la pregunta dice ¿Qué reptil es? Muy bien, un camaleón Un camaleón, mamá, un camaleón Cambia de colores según la canción Y es verdad, correcto, camaleón Sí ¿La sabías? Totalmente Pero no la cantaste Totalmente Le dejan solo acá Sí, Chino, todo tuyo Deportes por 10 mil Deportes por 10 mil, pero ese partido, vámoslo seguro Dijo Fernando ¿Es legal eso? ¿Él puede contestar sobre deportes? Sí, claro, por supuesto, todo es legal ¿Qué equipo es Atlanta de todos estos? El 2, Leo El 2, claro que sí, correcto Cayetano, One Reich y algunos otros más de Atlanta Algunos otros más, sí Y algunos otros más Vamos Perfecto Bueno, nivel 1, geografía Geografía, nivel 1 Dice ¿Cuál es la bandera de San Marino? Muy bien La 1 es Andorra La 2 es Vaticano La 3, Leo La 3, San Marino Correcto San Marino es el que tiene el equipo de fútbol que siempre pierde Siempre pierde, sí Es la peor selección del mundo de rugby Sí, ganaron la otra vez Me enteré Pero que empataron un partido Ah, que ganaron o empataron O sea, fue noticia que como que o ganaron o no perdieron en caso de empate No sabés lo que fue el festejo del empate, fue tremendo Pero el equipo de San Marino es como que nosotros Tenemos otro laburo y acá, bueno, hoy no pudimos entrenar, no importa Vamos y entre, jugamos Y claro, ¿cómo no vas a perder? Contra las otras potencias, pobrecito Listo, amigo Ah, te aburrió el tema, ven Geografía por 20.000 Te aburrió el tema, listo Paso a Geografía por 20.000 Sí, sí, sí Total Ay, cómo sufrimos la madre Geografía por 20.000, me dijiste Bien, en pantalla está la pregunta ¿Cuál de estas ciudades de Brasil es la más poblada según el Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística? Las cinco opciones son Brasil Salvador Fortaleza, Rio de Janeiro, San Pablo San Pablo A ver si la respuesta es correcta Sí, correcto Sí Quiero ver si encuentro cuánto dice San Pablo 12.3 millones aproximadamente según el último estudio Es un montón de gente igual, eh Tendríamos que Montón Hablemos con ¿Con quién podemos hablar? ¿Con quién? Con Yusha Con él, eh Con Yusha y un par de panchos veganos Porque no, con Bolsonaro es medio difícil hablar No, pero hay que distribuir más Brasilia 3 millones Dos puntos de Salvador Ahí estamos bien Pero mucha gente en San Pablo De hecho, es un Es un país entero Es un país entero, el tránsito es un desastre Bueno, elijo arte de nivel 2 Arte de nivel 2 Voy a ir a Brasil para refrescar mi Las patas ¡Toya! ¡No! ¿Es un bonus? ¡Sí! ¡Oh my goodness! Dijo arte de nivel 2 El arte de nivel 2 es bonus Hoy tenemos un bonus simple Sencillo, oráculo ¿Uno para cada uno o dos? ¿Cómo lo querés? Dos para cada uno Empate, pierden o ganan uno solo 20.000 pesos en juego ¿Preparados? Muy bien Bonus en arte ¿Quién es Pedro Aznar De estos tres que va a ver usted? El número 2 Sí señor, correcto ¡Qué claro! 1-0 Chino ¿Cuál está hecha en Jade? O Jade Uno En Jade Yo le batí Jade ¿Qué crees? ¿Cuál está hecha en Jade? ¿Cuál está hecha en Jade? Uno ¿Eh? Uno Jade Uno No No, no, no Ese es Lápiz Lazuli Lápiz Lazuli O Lápiz Lazuli Bueno, si las querés nombrar todas No No hay problema ¿Y mármol negro es mármol negro? Mármol negro es mármol negro, ¿no? ¿Qué? ¿Qué groso que sos, Harry? Sos de lo mejor que dio este canal Después de... Sí, Leo Claro, 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 claro El Harry lleva abajo de todo Bien Eh... Nah, Jade Una genialidad Por supuesto, Leo Una genialidad tiró Venga Muy bien Ah, si a cierta gana Venga, le hago la pregunta ¿Qué figura... No, pensé que la estaba diciendo ¿Qué figura mundial es la fusa? ¿Qué figura musical mundial es la fusa? ¿Qué figura musical mundial es la fusa? Esa es la musa inspiradora de la que está... Ah, no, es la fusa esta Menos mal, dudé, dudé Tocando la guitarra ahí abajo Estaba Vicente la fusa en polémica No, la rusa era esa Esto ya está, porque usted falló Claro Ganó 2 a 0 ¿Para qué le voy a hacer la pregunta? Si después pierdo tiempo Punto para el señor Señores, bonus Así es 20 mil pesos para Santi Felicitaciones Ha ganado el bonus ¿Quién había elegido? ¿Vos mismo? Santi Yo elegí Bien, vamos ahora de nuevo Por tu pregunta A ver... Eh... Historia por 20 mil Historia por 20 mil Perfecto La pregunta en Historia por 20 mil Dice ¿A quiénes se enfrentaron los romanos En las llamadas guerras púnicas? Sí Galos, griegos, germanos, cartagineses o sel Es buena, yo la he visto Gracias Mirta estuvo en todas Siempre es un homenaje a Mirta Exactamente La número 4 La número 4 Cartaginesis Es correcta la respuesta Muy bien Muy bien Por el bibliotecario Venga, si no Deporte por 30 mil Deporte por 30 mil Me gusta que vaya al grano Entonces el tipo dice Yo de esto sé Periodista deportivo ¿Cuáles de estos pilotos? Participaron en la categoría Turismo Carretera Juan Manuel Fangio ¿Sí o no? Sí ¿Froilán González? Sí ¿Oscar Alfredo Gálvez? Sí, señor ¿Dante Emiliosi? Sí ¿Carlos Reutemann? No ¿Jorge Recalde? No Es buena Es buena Yo la he visto Es muy buena Figura Del Deporte de Recuerdo La respuesta es Incorrecta ¿Sabe por qué? Porque hubo Hubo la malicia Y Reutemann y Recalde También No te puedo creer Aunque después Tenían Fórmula 1 Y aunque Recalde Fue más conocido Por el Rally Claro Fueron Turismo Carretera Mirá vos Ambos participaron Sí Te lo hicieron a propósito Sí Te quieren cargar la carrera deportiva Te lo dije Son así Son así en este programa A mí Mirá lo que lograron Bien Elijo Arte Nivel 3 Arte nivel 3 Sí Nos quedamos aquí Para saber Cuáles de estas obras Argentinas del siglo XIX Fueron escritas por Domingo Faustino Sarmiento Es buena Yo la he visto No Argirópolis Sí El Matadero No Amalia No No Recuerdos de provincia Sí Vida del Chacho No Facundo Sí Sus respuestas son La 1 La 4 Y la 6 ¿Correcto? Sí Sí, Leo Es Correctísimo ¡Vamos! Excelente El Matadero De Esteban Echeverría Amalia De José Mármol Y Vida del Chacho De José Hernández Con precisión quirúrgica Sí, qué bien Qué bien el bibliotecario ¿Cómo está esto? Ah, ahí está 90.000 acumuló Sánchez hasta el momento 30.000 tienen Chino Muy bien Chao Como un conductor soy Lo pregunté sabiendo Que estaban ponchados los Perfecto Sí, Leo Venga Historia por 10.000 Historia por 10.000 Volvemos a 10.000 A ver qué nos depara la historia ¿Quién fue Goebbels El jefe de propaganda nazi De estos tres? Goebbels El uno Para pronunciarlo correctamente ¿Lo sabe leer? No, bueno Está en alemán Yo estoy guión Ah, Goebbels Goebbels Uno le dicen Goebbels Otro le dicen Goebbels Otro le dicen Google Claro ¿Cuál me dijiste? ¿Cuál me dijiste? El uno ¿El uno? No ¿Sabes que no? No Es Adolf Eichs Mengeli Y el tres es Josef Mengele El dos es Josef Goebbels Goebbels Y Eichsman es el que vivía en la Argentina Claro Eichsman vivió en la Argentina Y luego Claro, Eichsman dice que vivía en la Argentina Y este es jefe de propaganda Del cual después hay un montón de informes muy buenos De Goebbels De cómo había mentido en favor de Adolf Hitler Por ejemplo Tengo esto investigado y siendo vegano De que era vegetariano Porque en aquella época aún más Se consideraba a un tipo limpio Y piadoso con la gente O simpático si eras vegetariano Y lo hizo correr como buen jefe de prensa Pero se comprobó que era mentira Que no era Hitler vegetariano Por lo menos por parte de algunos historiadores Bien Música por 10.000 Música por 10.000 Perfecto Tenía ganas de escuchar algún tema musical A ver qué tenemos en la jornada de hoy La pregunta dice ¿Quién? ¿Cómo? Mejor dicho Se llama este famoso tema Interpretado por Papo A ver ¿Por qué? Oh Temás Imaginé Qué gran vincarpo Que estábamos unidos Temazo Bebe Sanzo Temazo De lo mejor del rol nacional Me sentí mejor Este tema se llama Sucio y desprolijo Pero aquí estoy Quizá el hombre suburbano Tan solo Tan solo en la vida O desconfío De la vida Que mejor Que mejor Me voy Sí La número 3 Leo Desconfío Claro que sí Correcto Dejalo Hay una versión Bueno, esta es muy buena Hay varias versiones La Mississippi La Mississippi ¿Te acuerdas cuando vinieron al programa Con el reserva especial El último que hacían en la otra tienda Que nunca fuimos Que iban a ir Es cierto Y lo cantan Creo que con Valeria Lynch Mejor de invitada Ricardo Tapia y Valeria Desconfío Homenaje a Papo En su disco De Mississippi Hay muchas versiones Sí, claro Muchas Muchas muy lindas Porque es un temazo Bueno, muy bien Gracias Papo Gracias Harry Bien Vamos Cine por 20.000 Cine por 20.000 A ver Emojis en pantalla ¿Qué película es? Usted querrá que yo le diga ¿Cuántas letras son? Ya se lo digo Palabras más que letras Letras son un montón 1, 2, 3, 4, 5 Artículos mediantes 1, 2, 3, 4, 5 ¿Qué? ¿Acaso el artículo no es una palabra? Ah, exactamente Ay, qué difícil Me gusta pelearme a mí mismo ¿Cómo? ¿Cómo andas Jerry? ¿Bien? ¿Quién es más alta? ¿Mirá quién habla? Mirá quién habla Ah, son tres ¿Cómo? ¿Mirá quién habla? ¿Están los tres? No, son cuatro No, son cuatro El silencio de los inocentes No hay manera de adivinar No, sí, sí Le ponen cuatro caras de bebé Yo la saqué ¿Qué la vas a sacar? ¿A pasear? ¿La sacaste? Por favor Por favor ¿Quién lo hizo esto? El enemigo Bien Bueno, continuamos con cine Pero nivel 1 Cine nivel 1 Me gusta Más emojis en pantalla En este caso para usted Dice así Mientras tanto vaya mirando la película Estas sí Son tres palabras Y es muy fácil Muy bien Son tres palabras en español siempre Liberen a Willy Claro que sí Sí Corrupto De la boca me dio toda la pista Lo escuchamos chino Disculpe Música por 20.000 Música por 20.000 Tenemos la siguiente pregunta A ver en música que dice A ver, a ver A ver, a ver A ver que podemos escuchar ¿Cómo se llama el grupo Que popularizó esta versión De un famoso tema musical? Ya van las cinco opciones Pero primero saborealo Música por 20.000 Amaral La caja de Pandora Lo comía o lo sin nombre ¿Cuál de estos cinco? Hay uno Tiene muchas versiones Esta canción también Claro Sabe cuál es la canción, ¿no? Sí ¿Cuál es? Música por 20.000 Música por 20.000 Música por 20.000 Música por 20.000 ¿Quién canta la caja de Pandora? La tres La caja de Pandora, la tres ¿Usted qué hubiese dicho? Hubiera dicho la uno Duodinámico Era esa Podés creer Incorrecto, chino No, no era ese Duodinámico No, era Batman y Rob Resistiré Erguido frente a todo Mi bronquería De hielo Para endurecer la piel Voy por nivel 3 Música Nivel 3 música Tiene cojones Porque va Va por todo El tipo dice Ah, no voy a fallar ¿Qué me importa? Bien Música en nivel 3 Tiene esta pregunta ¿Cuáles de estos músicos Famosos de Argentina Nacieron en la provincia De Entre Ríos? Muy bien Opciones Pipo Pescador ¿Sí o no? No Atahualpa Yupanqui No, nació en Buenos Aires Y su hijo Atahualpito Claro Antonio Tarragorros No Coti Sorokin No El Indio Solari Sí Teresa Parodi También Sus opciones elegidas son 5 y 6 5 y 6 5 y 6 nada más La respuesta Es ¿Ves que lo chuseás? No ¿Ves que lo chuseás? No, pero fue sin intención Ese tipo No pifió nunca No pifió nunca No pifió nunca Él va Envalentonado Elige la más difícil Y es incorrecto Es incorrecto Es incorrecto No Teresa Nación Corrientes El Indio sí Y Pipo Pescador también Yo también Cargo de conciencia Yupanqui es de Buenos Aires Tarragó de Santa Fe Al igual que Coti Que Coti es Santa Fe Rosarino ¿Correcto? Así es Hasta donde llego Hasta donde llego Bien Le ha quedado La última Para usted Que es Arte por 10.000 Y sí Arte por 10.000 A ver Tenemos rompecabezas En pantalla En el Arte por 10.000 Para saber Para saber ¿Quién pintó Esta obra de arte? Tiempo Miguel Ángel Miguel Ángel La respuesta es correctísima Muy bien La creación de Adán Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, Bebé Ha sido un robo Hasta acá Con L Hasta acá Pero no quiere decir Que Santi haya ganado Sí En esta instancia El que más acumuló Por supuesto fue Santi Que se lleva 110.000 pesos El chino pasa A la siguiente etapa Con 40.000 pesos Por lo tanto Por lo tanto Quien va a arrancar Respondiendo Y eligiendo tema Es Santi Dónde, cómo y cuándo Aquí Bienvenidos A la Cúspide